The following article is from Kit Sealt. Metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. Nuestro cuerpo necesita esta energía para todo lo que hacemos, desde movernos hasta pensar o crecer. Hay unas proteínas específicas en el cuerpo que controlan las reacciones químicas del metabolismo. Miles de reacciones metabólicas ocurren al mismo tiempo, todas ellas reguladas por el cuerpo, para que nuestras células se mantengan sanas y funcionen bien. ¿Cómo actúa el metabolismo? Después de ingerir alimentos, nuestro sistema digestivo utiliza enzimas para Descomponer las proteínas en aminoácidos Transformar las grasas en ácidos grasos Transformar los hidratos de carbono en azúcares simples, por ejemplo, glucosa El cuerpo puede utilizar el azúcar, los aminoácidos y los ácidos grasos como fuentes de energía cuando lo necesita. Estos compuestos son absorbidos por la sangre, que los transporta a las células. Después de que entren en las células, otras enzimas actúan para acelerar o regular las reacciones químicas encargadas de Metabolizar estos compuestos Durante estos procesos, la energía de estos compuestos se puede liberar para que el cuerpo la utilice O bien almacenarse en los tejidos corporales, sobre todo en el hígado, en los músculos y en la grasa corporal. El metabolismo es una especie de malabarismo en el que suceden simultáneamente dos clases de actividades Construcción de tejidos corporales y reservas de energía llamado anabolismo Descomposición de tejidos corporales y de reservas de energía con el fin de obtener más combustible para las funciones corporales llamado catabolismo El anabolismo, o metabolismo constructivo, consiste fundamentalmente en fabricar y almacenar Contribuye al crecimiento de células nuevas, el mantenimiento de los tejidos corporales y el almacenamiento de energía para utilizarla más adelante En el anabolismo, moléculas pequeñas se transforman en moléculas más grandes y complejas de hidratos de carbono, proteínas y grasas El catabolismo, o metabolismo destructivo, es el proceso que produce la energía necesaria para toda la actividad que tiene lugar en las células Las células descomponen moléculas grandes en su mayor parte, hidratos de carbono y grasas, para liberar energía Esto proporciona combustible para el anabolismo, calienta el cuerpo y permite que los músculos se contraigan y que el cuerpo se mueva Cuando los compuestos químicos complejos se degradan en sustancias más simples, el cuerpo expulsa los productos de desecho a través de la piel, los riñones, los pulmones y los intestinos ¿Qué es lo que controla el metabolismo? Una serie de hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar la velocidad y la dirección del metabolismo La tiroxina, una hormona fabricada y liberada por la glándula tiroidea, desempeña un papel clave en determinar con qué rapidez o lentitud se producen las reacciones químicas del metabolismo en el cuerpo de una persona Otra glándula, el páncreas, segrega hormonas que ayudan a determinar si la principal actividad metabólica del cuerpo en un momento dado es anabólica o catabólica Por ejemplo, suele haber más actividad anabólica después de comer Esto se debe a que ingerir alimentos aumenta la concentración en sangre de la glucosa, el combustible más importante del cuerpo El páncreas percibe esta mayor concentración de glucosa y libera la hormona insulina que indica a las células que aumenten su actividad anabólica El metabolismo es un proceso químico complicado Pero no es de sorprender que mucha gente lo simplifique y solo lo vea como algo que influye en la facilidad con que nuestro cuerpo engorda o adelgaza Aquí es donde entran en juego las calorías Una caloría es una unidad que mide cuánta energía proporciona al cuerpo un alimento en particular Una tableta de chocolate tiene más calorías que una manzana, de modo que proporciona más energía al cuerpo Al igual que un coche almacena gasolina en el depósito hasta que la necesita para alimentar el motor El cuerpo almacena calorías, principalmente en forma de grasa Si llenamos demasiado el depósito de un coche, la gasolina rebosa y se derrama por el suelo Del mismo modo, si una persona ingiere demasiadas calorías, éstas rebosan y generan un exceso de grasa corporal La cantidad de calorías que quema una persona en un día se ve afectada por la cantidad de ejercicio físico que haga La cantidad de grasa y músculo que tenga su cuerpo y su metabolismo basal El metabolismo basal mide la velocidad a la que una persona quema energía, en forma de calorías, mientras está en reposo El metabolismo basal puede influir en la tendencia a engordar de una persona Por ejemplo, una persona con el metabolismo basal bajo quien, por tanto, quema menos calorías mientras está en reposo o durmiendo Tenderá a ganar más kilos de grasa corporal con el tiempo que una persona de talla similar con un metabolismo basal promedio Que ingiera la misma cantidad de alimentos y haga la misma cantidad de ejercicio físico El metabolismo basal se puede ver afectado por los genes de una persona y por algunos problemas de salud También está influido por la constitución física Las personas con más músculo y menos grasa suelen tener metabolismo basales más altos Pero las personas pueden cambiar su metabolismo basal en ciertos aspectos Por ejemplo, una persona que haga más ejercicio físico no sólo quemará más calorías sino que mejorará su forma física Lo que aumentará su metabolismo basal Revisado por Larissa Hirsch, MD Fecha de revisión Julio de 2019 Thank you for listening to this KITSEAL audio castellano The information you heard is for educational purposes only If you need medical advice, diagnosis, or treatment, consult your doctor This audio cast is copyrighted by KITSEALT and Renemours Foundation All rights are reserved Visit www.kitsal.org for more The following article is from Kids Health Metabolism What is metabolism? Metabolism, mectabolism, is the chemical reactions in the body's cells that change food into energy Our bodies need this energy to do everything from moving to thinking to growing Specific proteins in the body control the chemical reactions of metabolism Thousands of metabolic reactions happen at the same time, all regulated by the body, to keep our cells healthy and working How does metabolism work? After we eat food, the digestive system uses enzymes to Break proteins down into amino acids Turn fats into fatty acids Turn carbohydrates into simple sugars, for example, glucose The body can use sugar, amino acids, and fatty acids as energy sources when needed These compounds are absorbed into the blood, which carries them to the cells After they enter the cells, other enzymes act to speed up or regulate the chemical reactions involved with metabolizing these compounds During these processes, the energy from these compounds can be released for use by their body or stored in body tissues, especially the liver, muscles, and body fat Metabolism is a balancing act involving two kinds of activities that go on at the same time Building up body tissues and energy stores, called anabolism Breaking down body tissues and energy stores to get more fuel for body functions, called catabolism Anabolism, anabolism, or constructive metabolism, is all about building and storing It supports the growth of new cells, the maintenance of body tissues, and the storage of energy for future use In anabolism, small molecules change into larger, more complex molecules of carbohydrates, protein, and fat Catabolism, cutabolism, or destructive metabolism, is the process that produces the energy needed for all activity in the cells Cells break down large molecules, mostly carbs and fats, to release energy This provides fuel for anabolism, heats the body, and enables the muscles to contract, and the body to move As complex chemical units break down into more simple substances, the body releases the waste products through the skin, kidneys, lungs, and intestines What controls metabolism? Several hormones of the endocrine system help control the rate and direction of metabolism Thyroxine, a hormone made and released by the thyroid gland, plays a key role in determining how fast or slow the chemical reactions of metabolism go in a person's body Another gland, the pancreas, secretes hormones that help determine whether the body's main metabolic activity at any one time are anabolic, anabolic, or catabolic, catabolic For example, more anabolic activity usually happens after you eat a meal That's because eating increases the blood's level of glucose, the body's most important fuel The pancreas senses this increased glucose level and releases the hormone insulin, which signals cells to increase their anabolic activities Metabolism is a complicated chemical process So it's not surprising that many people think of it in its simplest sense, as something that influences how easily our bodies gain or lose weight That's where calories come in A calorie is a unit that measures how much energy a particular food provides to the body A chocolate bar has more calories than an apple, so it provides the body with more energy, and sometimes that can be too much of a good thing Just as a car stores gas in the gas tank until it is needed to fuel the engine, the body stores calories, primarily as fat If you overfill a car's gas tank, it spills over onto the pavement Likewise, if a person eats too many calories, they spill over in the form of excess body fat The number of calories someone burns in a day is affected by how much that person exercises, the amount of fat and muscle in his or her body, and a person's basal metabolic rate BMR BMR is a measure of the rate at which a person's body burns energy, in the form of calories, while at rest The BMR can play a role in a person's tendency to gain weight For example, someone with a low BMR, who therefore burns fewer calories while at rest or sleeping will tend to gain more pounds of body fat over time than a similar sized person with an average BMR who eats the same amount of food, and gets the same amount of exercise BMR can be affected by a person's genes, and by some health problems It's also influenced by body composition, people with more muscle, and less fat generally have higher BMRs But people can change their BMR in certain ways For example, a person who exercises more not only burns more calories, but becomes more physically fit, which increases his or her BMR Reviewed by, Larissa Hirsch, Medical Doctor Date Reviewed, July 2019 Thank you for listening to this Kids Health audio cast The information you heard, is for educational purposes only If you need medical advice, diagnosis, or treatment, consult your doctor This audio cast is copyrighted by Kids Health and the Nemours Foundation All rights are reserved Visit www.kidshealth.org for more 5.уд Borja 11.4 10.8 11.5 11.5 12.3 14.2